... Estamos con el gerente financiero de la cooperativa en un momento muy importante, la presentación de AL2 hoy aquí en Ascensión. Bueno, muy buenas noches, muy buenas noches a toda la audiencia. Bueno, sí, en este motivo nos llama para presentar, tenemos un evento de una nueva herramienta digital en esta era que vivimos hoy en día. Y el jornal, sí. Sí, exactamente. Vamos a presentar una billetera virtual, se llama AL2, viene de la mano de la Asociación de Cooperativa Argentina, la segunda, Covaeco y Avalian. La idea es brindar este producto hacia todos nuestros productores y que la puedan usar en nuestras localidades, ya que esta herramienta, por ahí están acostumbrados a usar otro tipo de herramienta, como por ahí hoy tenemos cuenta de NI, mercado pago, pero bueno, esta es muy del ecosistema cooperativo nuestro. Y muy local. Muy local y que tiene, bueno, ahora cuando lo veamos con los chicos, tiene un propósito muy particular para nuestros productores, que van a poder usarla y utilizar su propia cuenta cooperativa que tienen con un saldo precordado, y ese débito lo van a poder utilizar realizando algún consumo en algún comercio local, y automáticamente va a impactar en la cuenta corriente que tiene en nuestra cooperativa. Entonces, en ellos ya están bastante allornados los productores y saben cómo manejarlo, pero es una billetera que viene a cumplir con las expectativas de nuestros productores. Bueno, qué más que importante, la presentación hoy aquí en Ascensión, esta billetera virtual para competir, para trabajar y para allornarse a la actualidad. Sí, tal cual, bueno, clarísima la explicación de Héctor. Antes que nada, buenas noches a todos. La realidad es que sí, bueno, es una billetera virtual que surge del ecosistema cooperativo, como Héctor mencionaba, la Asociación de Cooperativas Argentinas, sus cooperativas, Avalian, la segunda y Covaeco. Y bueno, viene a tratar de aportar valor y a poder aportar ese granito de arena para el proceso de innovación tecnológica que este grupo está teniendo. Sí, agilizar también un poco. Exactamente. Sí, la realidad es que, bueno, son empresas de muchos años, todas. Y bueno, para continuar, ACA, de hecho, cumplió 100 años el año pasado y, bueno, la misión de cumplir 100 años más tiene que venir apalancada o tiene que venir acompañada de un proceso de innovación digital muy grande. Lo estamos caminando, lo estamos caminando en conjunto con las cooperativas, que, bueno, obviamente se adaptan y se suman a estos proyectos. Así que estamos muy contentos con eso. Un proyecto interesante, seguramente, y por la cantidad de clientes que automáticamente va a sumar. Sí, la verdad que estamos súper contentos con la adopción que tuvimos ya acá. Ya tenemos bastantes comercios adheridos, bastantes productores que ya se la han descargado, empleados de la cooperativa. La realidad es que la recepción fue muy buena. Tenemos algunos descuentos y algunos beneficios para ofrecer que después vamos a mostrar que están buenos, con un 35% para el pago con QR, con 15% para pago de servicios impuestos, que lo hace interesante. Y, obviamente, con este diferencial que Héctor contaba recién, que es la posibilidad de que el asociado a la cooperativa pueda utilizar la cuenta corriente de cooperativa para pagar o para ingresar dinero directamente sin por ahí tener que asistir a la cooperativa o si está en fin de semana con la cooperativa que esté cerrada, etcétera, etcétera. Como para tratar, obvio, de simplificar un poco y agilizar los procesos. Sí, agilizando los procesos porque puede estar en otro lado, totalmente distinto que no sea Ascensión, y puede estar tratando de hacer el enlace que necesita para hacer su transacción. Totalmente, totalmente. Es un poco el objetivo que lo puede hacer en cualquier día, en cualquier lugar, en cualquier horario. Y, bueno, obviamente, disponibilizar el fruto de su trabajo mediante la cuenta corriente. Bueno, y esta agilización que viene hoy, ayornándose a lo que estamos viviendo, dándole la posibilidad a la gente de Ascensión, creo que es interesantísimo también sumarlo y con esos beneficios que estabas contando. Sí, la realidad es que no solo depende de nosotros dar la posibilidad a la gente de Ascensión, sino que depende mucho de la cooperativa, la cual, con esta integración que hemos hecho, demuestra también el poderío y la capacidad que tiene para acompañar estos procesos de innovación. Sin ellos no fuese posible de ninguna manera. Nosotros venimos a proponer esta herramienta, pero ellos son los que la adoptan y los que la desarrollan y los que luego la fomentan. La realidad es que nos sentimos acompañados desde el momento uno. Hoy vamos a presentar ya que tenemos varios comercios adheridos, varios productores también con la cuenta descargada. Así que, si bien, obviamente, es un proceso que nosotros, una herramienta que nosotros hemos desarrollado y demás, sin el acompañamiento de la cooperativa y sin la posibilidad de la cooperativa, la capacidad para acompañar, sería imposible. Sí, sí, sí. Es realmente interesante el apoyo que brinda la cooperativa desde acá. ¿Y qué requisitos mínimos se necesitan? No, a ver, es una buena pregunta esa. Está disponible para los celulares, digamos, en los stores, en las tiendas donde te descargas las aplicaciones, ya sea para iOS, para Apple o para Android. Te la descargas, creas cuenta, te creas la cuenta como persona física o persona jurídica. Muy simple en los pasos, escaneas el documento, sacas una foto, como viste, como pasa en todas las aplicaciones. Están muy familiarizados acá con una aplicación, así que para la mayoría les comó la práctica y en un par de pasos estás ya con la cuenta creada y pudiendo salir a comprar, pagando un impuesto, transfiriendo, usando la cuenta corriente cooperativa. Y como para sumar más gente que se pueda sumar al circuito. Los invitamos porque, a ver, si bien en esta primera instancia tiene una funcionalidad diferencial para la sociedad cooperativa, la descarga está libre, al que quiera, exactamente, y también puede acceder a varios beneficios que tiene. Obviamente que el beneficio superador quizás está hoy puesto en la cuenta corriente, pero también hay algunos porcentajes de descuento, hay algunas funcionalidades interesantes para aquel que sea del pueblo, de la ciudad, y no tenga una cuenta de la cooperativa. Bueno, importante sumarlo, y por ahí posiblemente también la cooperativa sume nuevos clientes. Sí, la idea es arrancar con la localidad de Ascensión y después ir sumando todas las localidades donde la cooperativa tiene influencia, Arenales, Partido de Lincoln, Alem, toda la región de la cooperativa influye. Y bueno, la idea es sumar la mayor cantidad de adherentes a esta billetera y que pueda ser de uso masivo en nuestras localidades, que hace mucha falta. Y la verdad, nosotros siempre acompañar todo el lanzamiento que se hace desde nuestro, decimos, ecosistema cooperativo, desde la mano de ACA y acompañar en todos estos lanzamientos que son buenos. Un trabajo mancomunado entre dos empresas distintas. Exactamente, sí, siempre colaborando con ACA, que es nuestra cooperativa madre, y bueno, acompañando todos sus lanzamientos. Bueno, mucha suerte, y bueno, esperemos que realmente rinda sus frutos, como decías, y que tenga esos beneficios tan importantes en un momento tan difícil que se vive hoy económicamente. Tal cual, sí, muchas gracias. Y la realidad es que sí, bueno, está bueno para... Si bien, por ahí los tiempos con los factores climáticos son un poco complicados, bueno, siempre el aporte de valor es bienvenido, seguramente vendrá un año superador el que viene, si Dios quiera, así que lo esperamos con mucha expectativa, y también esperamos con mucha expectativa que, bueno, que se use la herramienta y que se pueda masificar. Muchas gracias. No, por favor. Y bueno, sí, aclarar por ahí que la situación no es la especial, estamos en una situación de transición, pero bueno, siempre con la esperanza de que vuelva la lluvia, y teniendo nuevas herramientas para un futuro mejor, ¿no? Así que... Muy amable. Muchas gracias.